Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal El otro día estábamos haciéndole un showcase El otro día, bueno, ayer o hace un rato, no lo sé, no sé cuándo lo voy a subir los vídeos Pero estábamos haciéndole un showcase al Goku Carnival Que también lo llevamos en este equipo, pues ahora lo que toca es al Metal Cooler El cual está con dos dupesillos, gente, no está Rainbow como el Goku Pero lo tenemos ahí Un personaje, bajo mi punto de vista, muy útil Un personaje, también os diría que muy bueno Pero un personaje Que a mí personalmente, gente, no me acaba de gustar del todo En plan de No me acaba de molar el rollo, tío No me acaba de molar mucho el rollo, ¿vale? Lo vamos a llevar con el Metal Cooler Army, ¿vale? Que le va a dar una parte de la pasiva muy, 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 muy potente Pero ya os digo que es que no soy fan, ¿eh? No soy fan Aunque tiene cositas guapas como esto Cero daño Ahí está Ahí está, ¿vale? Ahí está El man está chetado por varios aspectos Pero, ¿qué pasa? Esos superataques, gente No todos los personajes del juego los hacen, ¿vale? Los superataques de puño No todos los personajes O todos los enemigos Lo hacen Por lo tanto El chance de que pase esto Literalmente creo que en este evento Solo es el Broly Este Broly Y ninguno más, ¿vale? Hemos tenido suerte que lo hemos podido ver Yo con eso ya me doy con un canto en los dientes Entonces, chavales Con el superataque Races Defense Durante un turno ¿Vale? Colosal da macha al enemigo Greyly lowers attack Con el ultra superataque Masivamente races attack ¿Vale? Que eso sería Ataque más 100% Y defensa más 30% durante un turno Causa mega colosal da macha al enemigo Y masivamente Lowers la defensa ¿Vale? Entonces Este personaje, chavales Al principio de turno Lo que hace es recuperar un 10% De la vida Siempre y cuando la vida es 50% o por debajo Y luego, además Recupera un adicional de ataque O sea, de ataque de vida Más 10% Porque patata ¿Vale? O sea, recupera 10% de la vida Y encima el personaje también Te recupera otro 10% de la vida ¿Ok? Si tienen menos de 50% de la vida Pues recuperará 20% Y si no Pues simplemente con un 10% Ya está bien ¿Vale? Luego el personaje Ki más 2 Ataque y defensa 130% Y un adicional de defensa Más 100% Más vida Más defensa ¿Vale? Que está bien La verdad Está bien A mí me gustaría Menos vida Más defensa Pero Más vida Más defensa ¿Vale? Entonces pues hay que llevar un equipo full defensivo Un adicional de Ki más 1 Hasta un máximo de 4 Y ataque y defensa Más 15% Hasta un máximo de 60 Por cada ataque recibido Es decir Tenemos que recibir 4 golpes Y con eso ya tendríamos la pasiva full De este personaje Luego además El personaje Recupera un 10% De la vida Al final del turno En el cual Este personaje Haya recibido Haya recibido Un solo ataque Un solo ataque O cualquier ataque ¿Ok? O sea que el personaje En ese aspecto Está bastante Mamalongo ¿Vale? ¿Cómo vamos de defensa? 300.000 de defensa ¿Vale? No está mal No es mala defensa Pero obviamente pues Aquí estos poses Literalmente nos revientan ¿No? Aquí pillamos esto Perfecto Nos podemos llegar un poquito más 6.000.000 de ataque Vale Lo dicho Este personaje Recupera un 10% de la vida Siempre y cuando Reciba uno O más golpes En el mismo turno En el propio turno ¿Vale? Y luego además Recupera un 5% Más de vida Cuando hay otro aliado Que incluya el nombre Metal Cooler Atacando en el mismo turno ¿Ok? Que es lo que vamos a Trigerear En un ratito Great chance De anular Encima se ni siquiera Garantizado Lo que hemos visto al principio Es un 75% 70% De anular Los superataques Sin arma Dirigidos a este personaje Además Revive Con toda la vida Y Recupera Bueno Recupera toda la vida ¿Vale? Siempre y cuando lo maten A él La gran mayoría de personajes Que tenemos que revivir En este juego A día de hoy Son personajes que reviven Si uno u otro Recibe golpes ¿Vale? Pues en este caso Chavales En este caso No es así ¿Vale? En este caso Solo y únicamente Se revive Si te matan A ti ¿Vale? Por lo tanto En el multi-hit Vamos a tener que Estar un poquito Al loro De donde ponemos Al personaje Para recibir el golpe Para sobre todo Que el multi-hit Se lo lleve él El golpe tocho ¿No? Es un poquito Las pequeñas duditas Que podemos llegar a tener Ya que el Broly multi-hit Nos mata 100% ¿Vale? Entonces ahí está La movidita Luego la active skill Se puede activar A partir del quinto turno Desde que empieza La batalla Si este personaje Recibe 7 o más golpes En la batalla O a partir de que Utilice la revival Revival skill ¿Vale? Lo que hace Greatly raises Ataque temporalmente Ultimate damage Al enemigo Y recupera un 30% La vida Estamos teniendo Una suerte Gente Mira, mira El cabezazo ¡Epa! En la boquita Mani Ahí lo llevas ¡Crack! Yo creo que la guardia Es muy necesaria En este personaje Y es Muy necesaria Entonces Aquí ya estamos Un poquito mejor En cuanto a links Defensa Medio milloncito No está nada mal Ese medio millón La verdad Podría ser muchísimo peor Muchisisisísimo peor Pero creo que el personaje Tampoco tiene que aportarnos Mucho más Ahí está ¿Me mata? Dime que sí Por favor No me la... No me... No Mátame De una De primeras Por favor No me mata De primeras Esto es lo que pasa Gente Como veis Nos comemos el multihit Con un personaje Pero Como tiene la defensa Mínimamente alta Nos mata Al siguiente de multihit Por lo tanto No revivimos Si hubiésemos Colocado los personajes Del revés Pues obviamente Sí Que habríamos Revivido Y tal Así que Volvemos aquí Vale gente La pregunta del millón Hemos aprendido la lección De antes Yo digo que lo dudo Yo lo pongo en duda Pero sabemos que en primer slot El metal cooler No muere Vale Entonces pues tenemos que morir Muchas gracias Graciasito por la suscripción Jefe Muchas gracias A ver que pasa Me pegará lo suficiente Como para que No se tanquee El superataque ¿No? Esto va a ser lo clásico Una Dale ahí Bien Superataque Vale Va Me quitaba medio millón Con este ¿No? Vale Y ahora Morimos Ahí está Gente Hemos aprendido La lección Vamos Sí señor Hemos aprendido Creo Hemos aprendido Bien El problema Gente Porque este Revivir Tiene un problema ¿Vale? Punto número uno Es solo si te matan A ese personaje Pero Efectivamente Gente Hay un pero Efectivamente Gente Hay un pero Y el pero es Ni más Ni menos Que Ahora el personaje No ha ganado nada En su pasiva A diferencia De este Goku Carnival ¿No? De Goku este Super Saiyan Que gracias al revivir De Metal Cooler Tiene guardia Para todo Lo que queda de pelea Este Metal Cooler Revive Y te cura toda la vida En fin No hace nada más Entonces Su defensa Va a seguir siendo Solamente Pura defensa ¿No? De medio millón Seiscientos mil Me imagino que Full Dupes Pues Será mucho más Y tal Pero eso no nos quita De que ahora venga Un bicharraco De boss Y nos Literalmente Reviente Muy fuertemente ¿No? Que ahora lo vamos a ver En plan No hay No hay prisa No hay problema La intención No es pasarnos Esto Que ojalá que si Me lo pase Sino la intención Es ver al personaje ¿No? Porque tiene puntos Muy fuertes Que es el revivir El tema de recuperar La vida Todo el rato Muy pesado Pa 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 En plan Recuperas mucha vida Si tienes otro Metal Cooler En turno Recuperas aún más vida En plan Es una locura ¿Vale? Estás full vida Todo el rato Pero Literalmente Aquí No hay nada Que no me diga Que me garantice De que yo ahora mismo No puedo morir Literalmente En el primer slot ¿No? Entonces La active skill Chavales Creo que En cuanto a stats Estamos No llegamos Ni a medio millón De defensa ¿Vale? Y estamos Literalmente Compartiendo todo Aquí tenemos Uno más 482 mil ¿Vale? Vamos a tirar La active skill Que la active skill La deberíamos de tirar Para literalmente Pues curarnos la vida ¿No? Porque una cosa guapa De esta active skill Aparte del daño Es que te recupera Un 30% de la vida ¿No? Pero Estamos con la vida Full Esto simplemente Para ver si se Triggerea El efecto Del ultra Superataque ¿No? 4 milloncitos No está mal Con crítico No se ha triggereado Nada Y lo dicho Aquí ahora mismo No hay nada Que me garantice De que yo Este turno Voy a sobrevivir ¿Qué pasa Sephiroth? Bienvenido Los básicos Bien Ahora ya está Saludos Serán 700.000 Esto Más o menos 700.000 500.000 Algo de eso ¿No? Será 700.000 La verdad Creo que Una guardia Post Revivir Cumplir ciertas condiciones En el equipo Para tener guardia Para tener un porcentaje De tanqueo Tener rollo Que yo que sé Un 20 Un 30% De tanqueo Tampoco te pido Que tenga un 70 Ni un 80 Algo 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 Que yo creo Que es necesario El arte está guapísimo El arte está muy guapo Mira como se El brazo va loco Ahí y tal Pero no sé Gente Yo creo que Se quedaron un poquito A medias Con este personaje Y esa es mi opinión General La opinión que ya tenía Y la que Sigo y seguiré teniendo Espero eso chavales Que os haya mola el video Y no os olvidéis De dejar un like to flama Nos vemos gente En la siguiente Bye